Bueno, estuvimos anoche haciendo todo lo que tenía que ver con la asistencia primaria para evacuación preventiva y también hemos estado trabajando lo que es la asistencia de hidratación y alimentación de todo el equipo de bomberos, policía, bueno, todo el personal que ha estado trabajando. Ya en la mañana de hoy estamos recorriendo la zona, haciendo un relevamiento específico ya de día, viendo cuáles son los daños reales, concretos y viviendas afectadas de uso social no tenemos, afectadas en el departamento. Tenemos el caso de este señor, que él tiene un emprendimiento de apicultura en el lugar, ha perdido absolutamente todo en cuanto a su herramienta de trabajo y tenía una piecita donde dormía, pero él no es de acá, es del departamento de Chimbas, bien. Y el resto, bueno, tenemos algunas viviendas de fin de semana, pero afectación parcial, pero no vivienda social, ¿sí? Las evacuaciones que se habían hecho anoche han sido preventivas, ahora vamos a ir a visitar la gente del municipio para saber cuál es la situación actual. El ministerio esta mañana ha enviado recursos, el municipio ha mandado un camión a los depósitos, y bueno, el ministerio les ha dotado de insumos y cuestiones básicas para que ellos puedan asistir, pero igualmente el ministro Fabián Avallari nos pidió que esta mañana viniéramos a recorrer, a hablar con la gente y a ver qué nuevas necesidades surgían. Hasta el momento la situación es como la que veíamos anoche. No hay heridos, no hay personas fallecidas, no hay viviendas sociales afectadas, las evacuaciones fueron preventivas, y los daños que estamos detectando tienen que ver más con cuestiones productivas o turísticas, diríamos, ¿sí? Pero bueno, el daño ambiental, económico y social es grandísimo, porque tengamos en cuenta que la economía regional del departamento marca que la gente vive de la agricultura, y tenemos muchos campos productivos que han sido alcanzados por las llamas, ¿no? Tristan, desde la vivencia presional que tuviste ayer acá, ¿cómo podés relatar lo que veías? No, en mi caso llevo seis años en la función en la subsecretaría del Ministerio de Desarrollo Humano, y nunca he visto un incendio de estas proporciones. Los equipos destacar del trabajo de bomberos, de la Policía de San Juan, de los bomberos voluntarios, de Protección Civil, del municipio, la verdad que ha habido un trabajo importante, coordinado, y bueno, hoy lo que estamos haciendo son los equipos posteriores a la emergencia, haciendo los relevamientos y viendo cómo empezamos a coaccionar esfuerzo entre la provincia y el municipio para atender las necesidades, por lo menos en nuestro tema, que es lo social. Bien. Y teniendo en cuenta justamente lo que puede llegar a venir, o cómo hacemos para prevenir esto nuevamente, Cristian, porque se anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, algunos días de altas temperaturas no puede... Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina